Y bueno, como cualquier examen que ustedes tengan, lo primero que deben hacer, deben leer el enunciado y deben tratar de identificar primeramente cuál es la oferta, cuál es la demanda y qué tipo de costo tienen. Si tiene costo fijo por inmueble, interés, mano de obra o lo que sea. Así como ustedes están viendo acá, lo primero que voy a hacer es leer esta parte y ver qué tengo. ¿Qué me dice acá? El título es la Victoria T.in. Ante la victoria del Centro Interno Industrial, los candidatos al Centro Interno decidieron festejar un triunfo con una cena para todos los estudiantes que estuvieron apoyando en la campaña, por lo cual se cuenta con la siguiente lista. Acá tenemos la lista de semestre. Del primero al segundo semestre existen 10 hombres y 10 mujeres. Del tercero al sexto semestre tengo 75 hombres y 85 mujeres. Y del séptimo al décimo semestre tengo 50 hombres y tengo 100 mujeres. Así que como pueden ver acá tengo una lista. Esta parte de acá, les pregunto, ¿lo voy a ocupar? No me dijo nada. Me habló solamente que iba a ser un festejo y demás. Así que como en todo examen siempre va a haber una pequeña introducción. Es decir, esa introducción va a ser para que me pueda unir al tema o pueda por lo menos ver de qué se trata el tema. Eso nunca voy a ocuparlo. Así que esta parte de acá de rojo no se ocupa en la introducción. Bueno, esta parte de acá sí la voy a ocupar. Así que veamos. Seguramente acá me da la condición de lo que es la oferta o la demanda. Así que esto de acá voy a copiarlo y lo voy a colocar acá. Ustedes lo que deben hacer es deben leerlo, tratar de entenderlo y sacarlo. Esperemos que caiga un poco. Esto por acá, esto por acá y esto hacia acá. Ya tengo este enunciado de acá. Y aparte tengo este cuadro acá. Este cuadro lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte. Bueno, ahora esto acá, creo que es tamaño 18. Y que sea un poco. Diseñar tabla. ¿Dónde está este diseño? Sin diseño. Ya, perfecto. Tengo eso. Entonces, veamos qué dice acá. Me dice lo siguiente. Los candidatos del centro interno hacen un estudio de mercado y concluyen lo siguiente. Me dice, si solo asisten el 40% de todos los estudiantes, el precio que están dispuestos a pagar es de 13 bolivianos por plato. Pero si asiste el 80% de todos los estudiantes, el precio disminuye a 10 bolivianos por plato. Entonces, ¿qué hago acá? Siempre que tengan este cuadro, lo que hago acá es sacar el total. Así que acá voy a insertar, ¿no? ¿Dónde está? Bueno. Tratemos entonces acá. Colocar. Seleccionar. ¿Qué raro va a pasar en la columna? Dividir, traducir, formato, viñeta. No puedo insertar. Ya, el punto es que acá, esta tabla. Entonces, acá coloquemos dibujar tabla. A esta tabla. Que sea por acá. Mejor lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. De golpea lo que se encuentra esto acá. En la parte de acá, voy a insertarla. Insertar columna a la derecha. Ya. Ahora sí. Ahora sí recién copiemos esto acá y lo ponemos a la pantalla. Muy bien. Ahora, esto por acá. Esto tamaño, 18. Y esto sin color. Ya, como yo iba diciendo, este cuadro acá, ustedes, ¿qué van a hacer? Colocamos acá lo que es el total, León. Colocamos el total. Y este total de acá, coloquemos el color azul, León. ¿Qué es lo que hago acá en el total? Solamente yo debo sumar. ¿Qué voy a sumar? La parte de acá. La cantidad de hombres y mujeres. 10 más 10, ¿cuánto va a ser? Va a ser 20. Acá, 75 más 85, ¿cuánto va a ser? 160. 160. Acá, 100 más 50, 150. Entonces, el total, el total de todo, ¿cuánto sería? Lo que hago es sumar toda esa columna y saco así el total, León. Por lo tanto, a ver. Acá coloco lo que es el total. O el total de estudiantes va a ser lo siguiente. ¿Dónde está? Coloquemos acá. Total es igual. Si pueden sumar, por favor, toda la columna. 30. ¿Cuánto? 330. 330, ¿no? 330 estudiantes. Entonces, acá coloquemos esto por acá. Y esto por acá. El total acá son 330 estudiantes que tienen. Acá y bueno. Como puede ver, sencillo. No es nada complicado, ¿no? Recién lo que hago acá es colocar los datos que tengo. Datos de oferta y datos de demanda. Así que, a ver, acá comencemos a trabajarlo. Coloco en la parte de acá datos de oferta. Bueno, los datos que tengo, ¿no? Colocamos los datos. Y siempre va a ir acá lo que es Y1, Y2, X1 y X2. ¿Por qué? Porque Y es el tema del precio, ¿no? Y X la cantidad. Coloco acá lo siguiente. Coloco acá el precio 1. Acá abajo el precio 2. Precio 1, precio 2. Acá coloco lo que es cantidad número 1 y cantidad número 2. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo completo esos precios y esas cantidades? ¿Cómo sé si esto es demanda o si es oferta? Con la conducta de la oferta o la conducta de la demanda. Por lo menos no sé cuál es. Así que veamos, ¿qué dice acá? Me dice lo siguiente. Si solo asiste el 40% de todos los estudiantes. Coloquemos amarillo. ¿Qué pasa con el precio? El precio que están dispuestos a pagar es de 13 bolivianos por plato. Entonces, al decirme acá con amarillo, si solo asiste el 40% de todos los estudiantes. Coloquemos acá el 40% con color rojo para que puedan verlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la cantidad de todos los estudiantes? ¿Será que acá es 150, 160, acá es 20? ¿O es 330? ¿Cuántos son todos los estudiantes? Según la lista que tengo acá. 330. 330, ¿no? ¿Por qué? Claramente acá, total de estudiantes. Si quieren verlo así o le entienden mejor así, colquemoslo así, ¿no? Ya. Ahí. Entonces, el total de estudiantes son la suma de esta columna de cada semestre y el total. Son 330. Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice, si asiste el 40%. Entonces, ¿cómo saco acá el porcentaje? Solamente acá multiplico por cuánto. 0,40. Este es el 40%. Entonces, de este 0,40, nos sacan, por favor. ¿Y eso cuánto le sale? 132. 162. Esa es la cantidad 1. Ahora, ¿de cuánto va a ser el precio 1? ¿Qué dice el precio 1? Erwin, 132. Ah, ya. 132. Gracias. Ahora, ¿qué dice el color? A ver, voy a colocar el audífono porque está mal mi computadora. Ahora, sí. Ya. Veamos el tema del precio 1. ¿Qué dice el precio 1? El precio que están dispuestos a pagar, ¿de cuánto va a ser? De 13 bolivianos por plato. Entonces, ¿qué hago acá? Acá, ¿el precio 1 de cuánto va a ser acá? Acá va a ser de 13 bolivianos. O 13, creo. Nada más. Vayamos a lo que es la cantidad número 2. ¿Qué me dice la cantidad? Pero, si se asisten el 80% de todos los estudiantes. Muy bien. Si va a asistir el 80% de todos los estudiantes. ¿Cuántos son todos los estudiantes? Son 330, ¿no? Colocamos acá 330. Ahora, ¿de cuánto es el porcentaje? 80%. ¿Y cómo hago eso? Lo que hago acá es colocar cuánto para que sea 80%. Multiplico por 0. Muy bien. ¿Eso cuánto sale? De 164. De 164. Como pueden ver, ya tengo acá la cantidad número 2. Ahora. 264. Ya, 264. Ahora, ¿de cuánto es el precio 2? ¿Qué me dice acá? El precio disminuye, ¿a cuánto? A 10 bolivianos por plato. Entonces, el precio 2, ¿cuánto sería acá? 10 bolivianos. Nada más. Ahora, la pregunta. ¿Esto qué va a ser? ¿Es oferta o es demanda? Así que, a ver, acá coloquemos. Acá coloquemos la conducta. ¿Cuál es la conducta de la demanda? La conducta de la demanda. ¿Qué me decía la demanda? Si el precio sube, la cantidad que tiene. Muy bien. Baja. Ahora, si el precio baja, la cantidad. Inversamente, ¿no? Entonces, esto de acá lo voy a colocar más o menos por acá. Y coloquemos la flechita. En la parte de acá, coloco lo siguiente. Si el precio sube, la cantidad baja. Eso me dice la conducta, ¿no? Ahora, si el precio baja, la cantidad debe subir. Si el precio baja acá, esta cantidad debe subir. Entonces, si voy viendo esto, ¿qué tengo acá en el tema del precio? El precio de 13 bolivianos a 10, ¿qué pasó? Subió o bajó. De 13 a 10, ha bajado. Muy bien. ¿Qué tiene que pasar con la cantidad para que se demanda? La cantidad debe subir. Veamos. De 132, ¿qué pasó a la cantidad 2? ¿Aumentó a cuánto? A 264. Entonces, ¿qué sería acá esto? Demanda sería oferta. Acá el precio bajó y la cantidad subió. Sería demanda, ¿no? Y bueno, esa es una forma de cómo verificar. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Lo que hago ahora es calcular o sacar la ecuación de la demanda. ¿Y cómo saco la ecuación de la demanda? ¿Cómo haría eso? Con la ecuación de la recta. A ver si ustedes... Vamos a copiar esto acá. Y ocupa acá la ecuación de la recta. ¿Qué me dice la ecuación de la recta? La ecuación de la recta me dice lo siguiente. Lo que es acá, el precio... ¿Y es igual a qué? Ocupo acá la ecuación. Mejor, para que se vea mejor todo esto, coloquemos en ecuación. Y ahora coloquemos acá ecuación. ¿Ya? Ya. Y es igual a lo siguiente. Me decía la fórmula y2 sobre y1. Menos, acá coloquemos, menos y1. Abajo es x2 menos x1. Abajo es x2 menos x1. Todo lo que son de rojo son fórmulas. Coloquemos acá, x2 menos x1. Acá colocamos paréntesis lo que es... Acá es... x menos x1. ¿Dónde está? Acá es x1. Y esto es más el precio 1. Más y1. Esta acá es la ecuación de la recta. Ahora, siempre que sea demanda, acá cambia. Acá coloco acá abajito la d. Siempre que sea oferta, la s. Nada más. Es la única diferencia que hay. Cuando sea demanda, colocan acá ustedes y y la d. Demanda. Si es oferta, solo colocan ahí y s. Nada más. En vez de la d, la s. Es lo único que cambia. Ahora, con esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es calcular o encontrar la ecuación de la demanda. Solamente reemplazar los datos, ¿no? Por lo tanto, acá lo copio. Más acá. Esto por acá. Y ahora reemplacemos los datos. Esto por acá. Un poco más largo. Y empecemos. ¿Qué me dice acá? Me dice precio 2. ¿De cuánto es el precio 2? El precio 2 es de 10 bolivianos. Muy bien. ¿Qué me dice? Luego, menos el precio 1. ¿De cuánto es el precio 1? De 13 bolivianos, ¿no? 13. ¿La cantidad 2? ¿De cuánto es? 264, ¿no? Y la cantidad 1, ¿de cuánto va a ser? 132. Ahora, acá dice X menos X1. ¿Cuánto es X1? X1 vale 132. Lo que vamos acá. 132. Y precio 1. ¿Cuánto vale el precio 1? Precio 1 vale 13, ¿no? Y como pueden ver, acá tengo la ecuación de la recta. O la demanda. ¿Qué es lo que hago? Meter a mi calculadora. Por lo tanto, hago lo siguiente. Coloco acá. A ver. Y demanda es igual. Y todo esto por acá. Esto acá es igual a qué. Agarro la calculadora y meto, por favor, todo esto acá. Métanlo. Y eso, ¿cuánto le sale en fracción? Solamente metan esta parte de acá. Y me dicen cuánto le sale en fracción. Menos 3 sobre 132. Menos 3 sobre 132. Alén le sale. Menos 1 sobre 44. Ya, entonces. Otro le sale acá. Menos 1 sobre 44. ¿Cuál es? A lo demás, ¿qué le sale? Igualmente una pregunta. 1 sobre 44. ¿Cuál es la pregunta? Con esa X, ¿qué hacemos? Solamente digo, metan solo esto, man. Solamente quiero que metan esto acá. Nada más. No les pido que hagan lo demás. Solo metan esto acá. ¿Y cuánto le sale? Así menos 1 sobre 44. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? A ver, esperemos. Esto de acá lo voy a copiar tal cual. Y lo voy a colocar acá. Para que sea paso por paso. Ya saqué esto. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es. Esto de acá debe multiplicar. ¿A dónde debe multiplicar? A lo que es acá este paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le damoslo paso por paso. Por lo tanto, si quieren verlo así. A ver, ¿dónde está el anotador? El dibujito. Este 1 sobre 44 o menos 1 sobre 44. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar ¿a qué? Va a multiplicar a la X. Después, este 1 sobre 44. ¿Qué va a hacer? Va a multiplicar ¿a qué? Al menos 132. No debo olvidarme eso. Así que acá coloquemos un poco más esto. Coloquemos acá línea esto. Y coloquemos el color así, azul. Después, multiplico esto ¿por cuánto? Por menos 132. Ahora sí. Calculemos de vuelta eso. ¿Cómo sería esto? Este menos 1 sobre 44. Si multiplico por X. ¿Cuándo sería? Sería menos 1 sobre 44. Ahora, este menos 1 sobre 44. Si voy a multiplicarlo ¿por cuánto? Por menos 132. ¿Y eso cuánto le sale? Negativo por negativo es positivo. ¿Eso cuánto saldría? 3 clavado. 3 clavado. Muy bien. 3. Ahora, ¿qué más sigue aparte? ¿Qué tengo acá? El 13. ¿Qué sería acá? Más 13. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué puedo sumar? No sé, los independientes. Sí, los independientes. ¿Qué sería? 13 más 3. ¿Cuánto va a ser? 16. 16. Y bueno, ahí tienen acá. Este es lo que es el inciso A. La demanda. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Como pueden ver, esto es matemática. No hay nada de cálculo, derivada, intrez, nada más. Solamente es matemática básica. Así que acá, esto acá es mi demanda. Esto lo que acá le voy a quitar lo que es el relleno. Y ahora esto le amó un poco más. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que le explique de vuelta cómo sacar la demanda? ¿Entonces la demanda realmente está en esta ecuación? Sí. Demanda oferta en esta ecuación. Por eso, todo lo que sea con fórmula, le voy a colocar así de rojo para que ustedes puedan anotar ya, ¿no? Ya. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, a ver, voy a borrar esto y ahora hagamos la oferta. ¿Dónde está? Démosle borrar todo este dibujo. Ahora, hay otra forma cómo sacarlo más rápido. Es decir, ustedes pueden colocar esto acá y de golpe este resultado, sin evitar estos dos cálculos acá. ¿Cómo haríamos eso? Haríamos la siguiente forma. Agarro mi calculadora y ¿qué es lo que pondría acá? Coloco de golpe. Coloco acá 10, ¿menos cuánto? Menos 13. Acá 264 menos 132. Eso meto la calculadora y ¿cuánto sale? 1 menos 44. Coloco acá 1 menos 44X. Después, ¿qué es lo que hago? Multiplico ¿por cuánto? Menos 132. ¿Después qué tengo? Más 13. Sumo más 13. Y de golpe sacaría este resultado acá. Es decir, puedo evitarme hacer esto y esto. Son pasos opcionales, ¿no? Puedo hacer de golpe esto y de golpe esto. Depende de cada uno. Si ustedes lo entienden mejor así por paso, cómo sacar cada uno, está bien, ¿no? Si ustedes lo hacen así de golpe de esto a esto y lo ven mejor así, también está bien. No es que esté mal, está bien, ¿no? Es como cada uno depende de cómo hacerlo, ¿no? Así que, como pueden ver, así por calculadora sale de golpe este resultado. Es lo que hacemos acá en Santa Cruz para evitar nuestros dos pasos acá, ¿no? Pero depende. Como les digo, depende de cada uno. Si ustedes lo ven mejor así por paso y le entienden mejor así, háganlo así, ¿no? Si quieren de golpe, háganlo de golpe. Igual es válido, ¿no? Ya, esto es la demanda. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la oferta. Veamos qué tengo más aparte. Como pueden ver, esto acá ya lo resolví. Coloquemos el color verde, ¿no? Ya lo saqué, ya. Ahora, ¿qué me falta? Lo que... Ya. Ya. Lo que me falta es esta parte acá. Así que esta parte acá la voy a copiar. Y coloquémoslo en la parte de la otra hoja. Y coloquemos acá en esta hoja lo que es la oferta. Claro que en su examen ustedes no van a copiar este enunciado. No lo hagan. De golpe coloquen ustedes acá este cuadrito. Coloquen acá demanda y esto acá. Este enunciado no lo van a copiar. Solamente el procedimiento. Eso es lo que la inje califica. No quiere enunciado que copien. Como estábamos con tiempo, les estoy explicando paso por paso cómo hacerlo. Cómo sacar, ¿no? Ahora voy a colocar esta parte acá. Y ahora lo que hago acá es sacar la oferta. Veamos qué dice acá. Me dice, para tal festejo, el pollo solar ofrece una promoción. Claramente. Al decirme acá, ofrece, ofrece. Este es un sinónimo de una oferta. Ofrece. De ofrecer, digamos. Entonces, automáticamente acá al decirme, ofrece. Yo sé que es oferta. Yo debo saber qué es oferta. Porque me dice, ofrece, ¿no? Y también, como tengo acá demanda, tiene que darme la oferta. No puede haber dos demandas. Siempre hay una demanda y una oferta. Una demanda y una oferta. O puede que tenga dos ofertas y una demanda. Pero no puede haber más de una demanda, ¿no? Entonces acá, al decirme, ofrece, ya sé qué oferta, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, agarro esto acá y voy a copiar el cuadrito. Este cuadrito, coloco en la parte de acá. Y coloco acá datos de qué. Datos de la oferta, ¿no? Datos de la oferta. Acá tengo precio 1. Tengo precio 2. Y cantidad 1. Y cantidad 2. Muy bien. Esto de acá. Coloquémoslo acá. Ahora, ¿qué más coloco acá? ¿De cuánto es el precio 1? El precio 1. Veamos qué dice acá. El pollo solar ofrece la promoción, ¿de cuánto? De 200 platos. Muy bien. ¿Qué tengo? Una cantidad. ¿A cuánto? A un precio de 12 bolivianos por plato. Perfecto. Lo que llamo de amarillo. Entonces, ¿de cuánto es la cantidad 1 acá? La cantidad 1 es de 200. ¿El precio de cuánto va a ser? De 12 bolivianos. Muy bien. ¿Qué más me dice aparte? Pero, si adquieren 300 platos. Es decir, si va a haber 300 platos. ¿De cuánto va a ser el precio? El precio será 14 bolivianos por cada plato. Coloquémoslo de color plomo. Entonces, acá, la cantidad 1. ¿De cuánto va a ser? De 300. ¿Y el precio 2? ¿De cuánto va a ser? De 14. Ahí tengo los datos de la oferta. Como pueden ver, está sencillo. No es nada más complicado que eso. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es reemplazar. ¿En dónde? En la ecuación de acá. Solamente les dije que cuando sea oferta, ¿qué es lo que cambia acá? Cuando sea oferta, solo cambia acá la S. Nada más. En vez de la demanda, la letra S. Y después lo mismo. Esta fórmula sigue tal cual. Lo que hago acá es, voy a reemplazar. Así que esto de acá lo voy a copiar. Y vayamos reemplazando con ustedes. Acá coloco, esto es de oferta. Y esto acá lo borro. Esto acá lo voy a borrar. Y de acá lo voy a borrar. Ya reemplacemos. ¿Qué me dice? Precio 2 menos precio 1. ¿De cuánto el precio 2? 14. El precio 1, 12. ¿La cantidad de cuánto es? 300. ¿La cantidad de 1? 200. X1 menos X1. ¿Cuánto es X1? Menos 200. Más el precio 1. ¿Cuánto es el precio 1? 12. Entonces, ¿qué es lo que hago? Meto la calculadora y saco la ecuación de la oferta. Si ustedes pueden sacarlo, por favor. ¿Eso cuánto me sale? Metamos esto. Entero. ¿Eso cuánto sale? 1 sobre 50. ¿16? 1 sobre 50. Ah, todo. Solamente esa parte. Entonces, como pueden ver, es 1 sobre 50. Ahora, me he olvidado algo. ¿Cómo puedo estar seguro si hay demanda? Siempre la demanda acá tiene que ser negativa. Siempre. Si acá es positivo, ya está mal. Ya me equivoqué en algo. Seguramente saqué mal algo, está todo mal. Siempre la demanda es negativa porque tiene una pendiente negativa. Es decir, siempre acá debe ser negativo. Siempre. Y en la oferta, debe ser siempre acá positivo. Si acá me sale negativo, es que estoy fregando algo. Está mal mi fórmula, está mal, no sé, lo que estoy sacando, el dato o lo que sea. Siempre acá positivo y siempre la demanda negativa, nada más. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es lo siguiente. Tengo eso. Lo que hago es meter a la calculadora. Copiemos de vuelta esto. Y metemos a lo que es acá el paréntesis. Sería 1 sobre 50X. Acá sería 1 sobre 50X. Después, ¿qué es lo que hago? Este 1 sobre 50 voy a multiplicarlo. ¿Por cuánto? Por menos 132. ¿Y eso cuánto le sale? Es menos 200. Algo así. Esto de acá, lo primero que hicimos fue multiplicarlo ¿por cuánto? Por X. 1 sobre 50X. Ahora, ¿qué es lo que hago? Esto de acá, voy a multiplicarlo ¿por cuánto? Voy a multiplicarlo por menos 132. Ahora, ¿eso cuánto le salía? No, 200. ¿Meno 200? No. El de arriba de 132 no es 200, ¿acaso? Ah, perdón. Sí, 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 claramente. Gracias. Esa es el anterior. 200. ¿Quién es más 12? No es más 13. Acá es más 12. Y acá es más 12. Sí. Bien, ¿viste? Esa es la primera. Ahora, ¿cuánto sale acá? Más 8 saliendo. O sea, acá más 8. Más 8, ¿más cuánto? Más 12. No, ya todo, todo, todo. Sale menos 4. Bien. Acá menos 4, más 12. Así. Háganlo paso por paso para que no entiendan. Y luego ustedes lo hacen. Y acá de golpe sacamos esto. Sale acá ¿cuánto? Más 8, ¿no? Más 8. Ya, como pueden ver, tengo ahí la ecuación de qué. La ecuación de la oferta. Copiemos este cuadrito acá. Y ya, acá está la oferta. Ya tengo lo que es el inciso A, oferta y demanda. Ya lo calculé. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ya, entonces sigamos. Veamos qué respondí. Veo acá. Acá ya lo hice. Coloquemos de color, no sé, azul. Ya está resuelto esto y esto. ¿Y qué me pide acá el inciso A? Me pide la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda. ¿Ya respondí? Sí. Ya lo respondí. Oferta y demanda. Ahora veamos lo que es el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? El inciso B me pide el punto de equilibrio. Y me dice claramente acá, mercado. Muy bien. ¿Cómo hago el punto de equilibrio? Lo que hago acá es igualar. ¿Qué es lo que voy a igualar para encontrar el punto de equilibrio? Voy a igualar la oferta con la demanda. Así que coloquemos acá. Por acá. Calculando. El punto de equilibrio. Entonces, lo que hago acá es igualar. Voy a ocupar acá cualquier método. Método de igualación, método de reducción, método gráfico, cualquiera que ustedes quieran. Pero lo más fácil es aplicar el método de igualación. Es lo que la INGE hace. Entonces, ¿Qué voy a igualar? Voy a igualar lo que es la oferta con la demanda. Por lo tanto, esto acá lo voy a copiar. Y coloco acá. Coloco acá. Oferta es igual a qué? Oferta es igual a demanda. Muy bien. Esto acá lo voy a copiar. En la parte de acá. Esto acá al medio. Ahora, ¿Qué es lo que hago acá? Voy a copiar cuál es la oferta y cuál es la demanda. Por lo tanto, en la parte de acá. Coloco esto por acá. Y ahora, ¿De cuánto es la oferta? La ecuación de la oferta es 1 sobre 50X más cuánto? Más 8, ¿No? Entonces, acá reemplazo. ¿De cuánto es la demanda? La demanda es 1 menos 44X más cuánto? Más 16. Por lo tanto, acá reemplazo eso. Ahora, ¿Qué es lo que hago acá? Esto quitémosle este contorno. ¿Qué es lo que hago acá? Matemáticamente, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo acá? Matemáticamente, tengo acá lo que es X. Muy bien. Coloquemos esto de color amarillo. Tengo X. Coloquemos el color rojo, entonces. Tengo esta X y tengo esta X acá. Y tengo acá lo que es número normal. ¿Debo llevar toda la X a dónde? A esta parte acá. Y toda la Y a la otra parte. Entonces, ¿Cómo me quedaría esto acá? A ver si trajémoslo así. Muy bien. Lo que hacemos es, este 8 acá que está positivo, ¿Cómo pasaría a este lado acá? ¿Con qué signo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. Ahora, este 1 sobre el 44 acá que está negativo. ¿Cómo pasaría acá? ¿Con qué signo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, acá desaparece. ¿Acá qué sería? Sería positivo, ¿No? Entonces, acá coloquemos el color negro. Ahora, ¿Qué es lo que hago acá? Debo meter a la calculadora estos datos acá. Es decir, esto lo voy a sumar sin la X, ¿No? Claramente. ¿Eso cuánto le sale? 1 sobre 50 más 1 sobre 44. 47 sobre 1100, ¿No sale? 47 sobre 1100. ¿Aden sale diferente? ¿O sale lo mismo? 1 sobre 50. Sale igual. Sale igual. Perfecto. Muy bien. Entonces, acá ¿Cuánto va a ser? 16, obvio que acá es positivo. Acá 8. 8, ¿No? Ni cómo decirlo. Entonces, acá coloco que es igual a 8. Entonces, ¿Qué es lo que hago después? Tengo hasta acá eso. Lo que hago después es, bueno, despejar la X. Voy a despejar la X. ¿Y cómo despejo la X? Con la siguiente forma. X es igual, esto acá desaparece. Acá, paréntesis. Muy bien. No sé por qué no tengo. Entonces, acá coloquemos esto. Primeramente, este 47 que está acá multiplicando. Coloquemos de color amarillo, si quieren verlo así. ¿Cómo pasaría al otro lado? ¿A multiplicar o a dividir? Este 47. Pasaría acá a multiplicar. Pasa a dividir, ¿No? Muy bien. Este 1100 que está dividiendo. ¿Cómo pasaría al otro lado? ¿Cómo pasaría al otro lado? Estoy acá 1100. Pasa a multiplicar. Entonces, ¿Qué tengo acá? Tengo la cantidad. Lo que hago es meter a mi calculadora. Y acá tengo la cantidad de cuánto sale esa cantidad con decimales. ¿Cómo pasaría al otro lado? 170,22, 21. Ya. 170,22, 23. 187. 187,23,22. Perfecto. Entonces, ¿Qué es lo que hago ahora? Como le decía la ingeniera, o yo creo que la he hecho en una clase. No existe 1,5, no sé, personas. Todo lo que es cantidad, siempre debo redondear al siguiente valor. ¿Por qué? Yo no puedo ir a comprar la tienda y decirle, venda menos, póngale 1,5 teléfonos. Bueno, existe siempre la cantidad entera. No existe la mitad de un teléfono. No existe la mitad de una calculadora. La mitad, no sé, de una bolera. Siempre es entero. Entonces, la ingeniera siempre ocupa acá el siguiente concepto. Es preferible que sobre a que falte. Por más que sea acá 1,8701 o 0,5, siempre debo llevarlo al siguiente valor. Entonces, ¿Qué coloco acá? Acá coloco el signo aproximadamente y siempre lo llevo al siguiente valor. ¿Qué sería cuánto? 188. Nada más. Ahora, ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá, tengo la cantidad de equilibrio. ¿Qué voy a hacer ahora? Calcular de cuánto va a ser el precio de equilibrio. Entonces, una vez que tengo esto, ya calculé acá la cantidad. ¿Qué es lo que hago? Acá puedo reemplazar en la oferta o en la demanda. Es indiferente. Pero yo siempre acostumbro a reemplazar en la demanda. Coloco acá. Reemplazar en la demanda. Reemplazar en la ecuación de la demanda. Lo que vamos acá en YD. ¿Dónde está? Ahora, esto acá. Lo coloco acá. Ahora, ¿Qué es lo que hago? ¿De cuánto es la ecuación de la demanda? La ecuación de la demanda la voy a copiar en la parte de acá. Entonces, esto lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Ahora, esto acá. Que sea sin color. Que sea color rojo. Y lo reemplacemos. Acá le voy a quitar lo que es la D. Y... Ya. Entonces, ¿Qué es lo que hago acá? Ahora, reemplazamos. En vez de acá, X. ¿Qué voy a colocar acá? Coloquemos todo esto de color negro. En vez de X acá, voy a colocar lo que es la cantidad. ¿Qué cantidad? Siempre la cantidad con decimales. Coloquemos esto de color azul. Si quieren verlo así. Y ahora, acá siempre reemplazar con decimales. No se olviden de reemplazar con decimales. Nunca con el entero. Solamente para mostrarlo, ocupa acá el entero. Pero para los cálculos, siempre con decimales. Ahora, si ustedes meten a su calculadora, ¿Esto cuánto le sale? 11,74. Ya. Coloco acá. 11,74. Entonces, tengo acá la cantidad de equilibrio. ¿Qué tengo acá? El precio de equilibrio. Por lo tanto, el punto de equilibrio, ¿Cuál sería? Colocamos acá lo siguiente. A ver. El punto de equilibrio es igual a la cantidad. ¿De cuánto la cantidad? 188. ¿De cuánto el precio? 11,74. Y como pueden ver, así obtenemos mi famoso punto de equilibrio, que es el inciso B. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Este es el famoso punto de equilibrio. ¿Está todo claro? ¿Alguien no le entiende? ¿Se perdió? ¿Quiere que le explique de vuelta? No sé. Yo tengo una pequeña duda. Ya. ¿Reemplazar, en reemplazar, Y de la demanda? Igual podemos poner, reemplazar la Y de la oferta. También. Van a hacer la prueba. Es lo mismo. Hagamos la prueba. Eso ya depende de nosotros. Puede ser como cualquiera. Claro, es opcional. Demanda, oferta. Yo digo oferta. Pero acá, hagamos la prueba para que vean que es lo mismo. O sea, acá es 1 sobre 50X. Y acá, ¿cuánto va a ser? Más 8, ¿no? A ver, reemplazan acá, por si acaso, para verificar que sea lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Entonces, como pueden ver, lo mismo, ¿no? Reemplazan en la oferta o la demanda. No es diferente. Otra pregunta que tengan aparte. ¿Está todo claro? En la parte de... En el valor de oferta, si lo hacemos directos al día, más 8, ¿cómo haríamos para calcular el punto de equilibrio? Ya, o sea, más 8. Se refirió. No ocupe esto, o sea, que esto no lo ocupe tampoco a todo esto. Calcula de golpe lo que es esto y eso, ¿no? Solamente es lo mismo, o sea, no vean que puede cambiar de aún. Porque acá es más 8, ¿no? No es nada más. O a qué te refieres exactamente. Bueno, como yo iba diciendo acá, esto acá es opcional. Ustedes hagan esto y de golpe esto. Es lo mismo, ¿no? Acá, ¿qué estamos reemplazando? Estamos reemplazando de golpe esto acá, lo que se encuentra en el cuadradito. Así que no hay ni una diferencia si ustedes hacen esto y esto. Es como para que ustedes se puedan guiar más que todo, ¿no? No hay problema. O no sé cuál era la pregunta que estaban preguntando exactamente a esa parte. Ya, ¿otra pregunta que tengan en la parte? Donde decimos calculando el punto de equilibrio en la parte de... 16 menos 8, por ejemplo. ¿Acá? ¿Eso siempre se va a restar o va a depender del signo? Más por menos, menos se resta o siempre se resta. Es una simple diferencia. Como te digo, estamos despejando. Entonces, lo mismo. Esto acá que está con signo negativo, ¿cómo pasa acá? Sí, sí. Y este de positivo, ¿cómo pasa acá? Con negativo. Ahora, ¿cómo quedó acá? Positivo, ¿no? No puede que lo coloque acá de negativo arrayado. Claramente queda positivo. Así que siempre acá hay una resta, más que todo. Porque siempre acá hay positivo. Y al pasar acá, sale como negativo. Así que siempre acá hay una resta. Y siempre acá hay una suma. Así que, en verlo así, digamos. Una suma y una resta. Erwin, ¿y la ecuación de la oferta sí o sí tiene que estar en la parte izquierda? Sí. Bueno, más que todo sí, porque... Hagamos la prueba. Si yo loco acá lo que es la demanda. Y acá coloco lo que es la oferta. ¿Qué tendría acá? Tendría acá lo que es el negativo. Y acá el positivo pasa acá como negativo. Debería multiplicar al final por un menos uno. Y para no multiplicar por un menos uno al final, por eso coloco acá oferta y demanda. Pero si ustedes quieren, pueden hacerlo de otra forma. Acá yo coloco siempre lo que es oferta y acá demanda. Pero ustedes háganlo si quieren en su casa. Háganlo con demanda y igual oferta. No varía en nada, solamente que deben multiplicar al final por menos uno. Porque acá sale negativo y acá sale negativo. Si ustedes ocupan acá, demanda y igual oferta. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Multiplico por menos uno y se vuelve positivo. Nada más. No sé si quedó clara esa parte. Otra pregunta que tengo por ahí. Para seguir avanzando. Ya, sigamos avanzando. Entonces, con esto es mercado. No creo que haya ido. Acá sacamos ofertas, sacamos punto de equilibrio y sacamos demanda. Nada más. ¿Alguien no le entendió? Les pregunto. ¿Alguien quiere que lo explique de vuelta? ¿O está todo claro? Para que hagamos ahora lo que es costo. O sea, ¿hasta aquí acabó todo? Acá acabó lo que es mercado. ¿Qué sería mercado? O sea, Erwin, para mercado siempre identificamos lo que es la demanda, la oferta. Aplicamos esa fórmula y hallamos el punto de equilibrio y ahí acaba lo que es mercado. Como pueden ver, ya hicimos solamente mercado. No acabó todo el examen. Solamente acabó el tema de mercado. ¿Qué sigue acá, digamos? Como pueden ver. Tengo más, ¿no? ¿Qué tengo acá? Costo fijo de inmueble, matriz y maniobra. O sea, va a seguir el examen, pero va a ser costo. Ya no mercado, digamos. A eso me voy, digamos. Más que todo, ¿no? O sea, hasta acá acabamos mercado. Ahora comienza lo que es costo, ¿no? ¿Está todo claro de mercado? Aparte de mercado, digamos, de la parte de mercado, ¿qué otras cosas más puede preguntar la gente? Aparte de oferta de demanda. Va a preguntar lo que es elasticidad. Es decir, acá el inciso... Como pueden ver acá, el inciso A era mercado, B era mercado. Y C, acá es elasticidad, ¿no? Ya desde acá recién va a ser lo que es, ¿cómo se llama? Acá es costa, ¿no? Hagamos esta parte más, este inciso más. Estamos acá. En la parte de acá, para que sea mercado, colquemos esto. La elasticidad, una cantidad uno y una cantidad dos. ¿Qué es lo que hago acá en elasticidad? ¿Ustedes acuerdan la clase que dio la inciso, o no? Cuando dio un día sábado, creo que de tres horas puso. Se puso de las siete hasta las diez de la noche, o de las cuatro a las siete. Ya, esas clases vamos a explicar acá. ¿Qué es lo que tengo acá? Siempre que te diga la elasticidad, ¿qué es lo que voy a hacer acá? De mercado. Bueno, voy a ocupar la ecuación de la demanda. Bueno, esta ecuación de acá de la demanda la voy a ocupar. Entonces, coloco acá. La ecuación de la demanda es la siguiente. Sería esto acá. Le quitamos el color, le quitamos esto acá. Ahora, muy bien. ¿Qué más me dice el enunciado? Me dice elasticidad para cuánto. Una cantidad de cuánto. De 44 y cantidad de 88. Acá tengo la demanda. Entonces, como primer paso acá, debo calcular de cuánto es el precio 1 y el precio 2. Coloquemos acá. El paso 1 acá para resolver es lo siguiente. Paso número 1. Debo encontrar precio 1 y precio 2. ¿Y cómo encuentro precio 1? Dijimos que para nosotros acá, a ver, coloquemos acá de vuelta. En la parte de acá, para nosotros lo que es el precio, ¿a qué es igual? Es igual a Y. Y la cantidad, ¿a qué es igual? Es igual a lo que es X, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo cantidad 1 y cantidad 2, ¿no? ¿Y qué debo encontrar? Debo encontrar precio 1 y precio 2. ¿Y cómo encuentro eso? ¿Dónde debo reemplazar acá? Reemplazar en X, ¿no? Ajá, solamente reemplazar en X. Hay casos, hay exámenes en Santa Cruz, pero pone acá lo que es precio 1. Coloca acá, precio 1 y precio 2. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? De acá lo que hago es despejar la X, nada más. Y así encuentro cantidad. Pero cuando usted le da cantidad, solamente reemplazar acá, ¿no? Entonces, coloco acá, ¿no? Coloco acá lo siguiente. Y1, ¿qué es igual? Y1 es igual a X1. Coloquemos acá, ¿dónde está? Y1 igual a X1. Ya. Y por si acaso, Y1, ¿qué es igual? Y1 es igual al precio 1. Entonces, coloco acá lo que es así. Precio 1 es igual. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? A ver, de vuelta, esto de acá lo voy a copiar. Para que se vea en la parte de acá. Esto copiémoslo acá. Copiémoslo color rojo. Y solamente reemplazamos. Y solamente reemplazamos. Coloco acá. Para una cantidad 1 de 44. Entonces, colocamos acá lo siguiente. Para Q1 igual a 44. Este paso 1. Este paso 1. Coloquemos acá color grueso. Para Q1 igual a 44. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo acá. Esto coloquemos de color azul. Y en vez de cantidad 1. ¿Qué coloco acá? Así que reemplazamos. Esto de acá. Continuemos reemplazando. Esto de acá. ¿Qué es igual? Lo siguiente, ¿no? Acá es 1 sobre 44. ¿De cuánto es Q1? 44, ¿no? Más. Claro. O sea, este Q1 acá. Que es 44. Así. Pongámoslo así. Quiero amarillo. Acá. ¿Qué es lo que coloco? 44. Nada más. Tal cual. Entonces, acá. ¿De cuánto es el precio 1? 15. Y así obtengo el precio 1. Ahora, ¿cómo encuentro el precio 2? Lo mismo acá. Solamente que cambia. Copio acá. De vuelta esto. Y coloco acá. Para siguiente. Para un Q2. ¿De cuánto? ¿De cuánto es Q2 acá? 88. 88, ¿no? Q2 de 88. Esto coloquemos. Si quede así, diferente. De otro color. Ocupo, ¿qué? La ecuación de la demanda. Esta ecuación. Lo que hago es reemplazar el precio 2 o Y2. ¿A qué es igual? Acá va a ser igual a X2, ¿no? Ahora, ¿cuánto es X2? Q2, ¿cuánto es? 88. Copio acá. Coloco acá. 88. Esto, si quieren, coloquemoslo así para que veanlo de otro color. Y esto así. Ya. ¿Eso cuánto sale? 14. 14. Muy bien. Ahí tengo. ¿Qué tengo? Tengo el precio 2. Este es el paso 1. Calcular el precio 1 y el precio 2. Si acá me da precio, ¿qué debo encontrar? Cantidad 1 y cantidad 2. Nada más. Ahora, ¿cuál es el paso 2? El paso 2 es, debo reemplazar en la fórmula. Esto acá va un poco más grueso. Para que ustedes puedan ver, ¿no? Por si acaso, acá siempre demanda, ¿no? Esto acá, sin color. Ahora, el paso 2 acá es reemplazar en la fórmula. Paso 2. Reemplazamos en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En la ecuación o de la elasticidad, la fórmula. Entonces, acá lo que es con fórmula, voy a colocarlo con color rojo. La fórmula me dice lo siguiente. Donde está ecuación. Me dice que la elasticidad de la demanda, en la parte de acá, la elasticidad de la demanda es igual a lo siguiente. Acá siempre negativo. Menos, acá coloco lo que es cantidad 2 menos cantidad 1. Coloco en la parte de acá, cantidad número 2 menos cantidad número 1. Cantidad número 1. Ahora coloco acá, precio 2 menos precio 1. Entonces, coloco acá, en la parte, precio 2 menos precio 1. Esto multiplico por, de vuelta acá, precio 1 más precio. Entonces, coloco acá lo siguiente. Este precio 1 más el precio 2. Y abajo va a ser cantidad 1 más cantidad 2. Por si acaso, eso es fórmula nada más. Cantidad 1 más cantidad 2. Ahora, esto acá, le voy a quitar este grosor, que no me gusta. Ya, esta fórmula lo que hago es reemplazar. Solamente reemplazo en la fórmula y obtengo eso. Nada más. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hago? Reemplacemos. ¿De cuánto es la cantidad 2? Cantidad 2 valía 88, ¿no? Claramente acá tengo 88. Reemplazo. Menos cantidad 1. ¿De cuánto es la cantidad 1? 44. 44. Precio 2. ¿De cuánto es el precio 2? 14, ¿no? Y el precio 1. 15. Ahora, lo mismo acá, ya. La parte de acá me dice precio 1 más precio 2. ¿De cuánto es el precio 1? Precio 1, 15. Más precio 2, 14. Cantidad 1, ¿de cuánto es? Cantidad 1 es 44. ¿Más cuánto? 88. 88. Y así pueden ver ustedes que sacamos los datos de la elasticidad, ¿no? Ahora, ustedes lo pueden, por favor, reemplazar. ¿De cuánto acá es la elasticidad? 9 sobre 3. ¿Menos cuánto? 29. 19. 29 sobre 3. Ya, pero en decimal. No en fracción. En decimal, ¿no? 9. 9. 9. 67. 67. Seguro que es negativo. ¿Qué dice la fórmula acá? ¿Has metido cosas negativas, no? También sale positivo. Sí, es positivo. Ah, está bien, está bien. 9,6. Está bien. Yo me acuerdo. 9,6. Entonces, como pueden ver acá, esta es la elasticidad. Solamente era esto. ¿Y qué es lo que debo hacer acá? Ya tengo acá la elasticidad. Entonces, si la elasticidad es mayor que 1, a ver. Para que tengan al tanto de la clase, veamos acá si tengo la diapositiva que les dije que explico. Entonces, está economía en general, semestre, esto, mercado. Creo que avanzó la clase. ¿Qué clase fue? Creo que fue esta. Ajá, esto. Esto hizo la Ingen en clase, ¿no? Ahí explicó la Ingen en la elasticidad. ¿Qué ocupo? La ecuación de la demanda siempre con negativo, ¿no? Y acá dejo lo siguiente. Cuando la elasticidad es mayor que 1, ¿qué va a ser? Elástica. Cuando es menor que 1, es inelástica. Cuando es igual que 1, unitaria. Más que todo, acá siempre se ocupa esto. Lo que es inelástica y elástica. No hay más, ¿no? Así que coloquemos acá, ¿no? Esto acá, coloquemoslo. Entonces, luego acá lo que es, cuando esto es mayor que 1, va a ser lo que es elástica, ¿no? Y ahora, lo siguiente. Cuando esto sea menor que 1, va a ser inelástica, ¿no? Nada más. Y bueno, como esta es mayor que 1, ¿qué sería? Sería elástica. Nada más. Ahora, el paso 3. ¿Qué es lo que hago acá del paso 3? El paso 3, debo verificar que sea elástica, ¿no? Entonces, copio acá, si queda así, el paso 3. Y en el paso 3, ¿qué es lo que hago? Una variación de ingreso. Por lo tanto, coloco acá la siguiente formulita. Acá, colocamos lo siguiente. Esto acá de rojo. Y coloco acá. El ingreso 1. El ingreso 1 es igual. Esto es igual al precio 1 por la cantidad 1, nada más. Entonces, rojo acá lo que es precio 1, cantidad 1. Precio 1 multiplicado por cantidad número 1. Y después hago lo mismo. Precio 2, cantidad 2. Y calculo lo que es el ingreso, nada más. Entonces, acá coloco precio 2, cantidad 2. Y reemplazamos, nada más. Ya. Entonces, acá reemplacemos, a ver. ¿De cuánto es el precio 1? ¿Precio 1 vale? 15, ¿no? Precio 1 es de 15. Copio acá. ¿Y de cuánto es la cantidad 1? La cantidad 1 es de 44. Nada más. Ahora, esto es igual a cuánto? 660. 660. Muy bien. Esto es boliviano. Ahora hagamos lo mismo, pero para lo que es el ingreso 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que coloco? Precio 2, ¿cuánto era? Precio 2 es 14. ¿Y cantidad de cuánto es? 88, ¿no? ¿Eso cuánto sale? 1.200. 1.232, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Se acuerdan que dijo la ingeniería de clase? A ver, le damos a esta clase. Me decía, cuando es elástica, la gráfica olvidemos, nunca pide la gráfica. Siempre que sea elástica, ¿qué es lo que tiene que ser? Tiene que ser acá, mayor a 1. ¿Y qué más? Ingreso 2, mayor que ingreso 1. Entonces, ¿qué tengo acá? Muy bien. Ingreso 2 es mayor o menor que ingreso 1. Mayor. Esto de acá es mayor que el ingreso 1. Por lo tanto, ¿qué sería esto? Elástica o inelástica. Elástica. Nada más solo eso. Entonces, coloco acá. Lo siguiente. Colocamos acá, elástica. En la parte de acá. Y en la parte de acá, lo mismo. Elástica. Y se acabó el problema. Nada más. ¿Alguna duda que tengan? Esto coloquemos la cadena. Y esto coloquemos la cadena. En el paso 1, Erwin. En caso nos piden. ¿Precio? Precio. ¿Cómo sería? Si acá te da precio, ¿qué es lo que hace? De esta fórmula despejamos, ¿qué? La X. Creo que tengo acá en el Classroom 1. Voy a verificar. Le voy a mostrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En caso que les dé eso, tienen que solamente despejar. Ya. Ya. Entonces, el precio ponemos donde está Y y despejamos X. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para que lo tengan claro. ¿Dónde está? Classroom. Les pasé el código de Classroom del semestre pasado. En el semestre pasado creo que hubo unas 50 yuvantías. Hubo varias yuvantías. Así que. Este Classroom se lo pasé. ¿Dónde está? Acá. Semestre. Todo 2021. Y acá veamos. Si ustedes ven el Classroom que les pasé al grupo de WhatsApp. Fíjense acá. Veamos. Acá hay una yuvantía de elasticidad. ¿Dónde está? Está. Está por acá. Práctica. Práctica. Modelo. Yuvantía. Impuesta. Venga, allí está. El número 7, ¿no? Acá. Ahí está. Acá lo que hacíamos es lo siguiente. Primeramente. ¿Aquí qué me da? Me da precio, ¿no? Diferente acá. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hacía acá era despejar. Es decir, de la demanda de acá, ¿qué es lo que hacía? Despejaba, ¿qué? Despejaba la X. Entonces, acá, ¿qué hacía? Obtenía esta fórmula acá. Y acá reemplazaba. Precio 1, ¿cuánto era? 75. En vez de acá que lo colocaba, colocaba acá lo que era 75. ¿Y precio 2, de cuánto era? Precio 2, acá era D. ¿Dónde está? Precio 2. 65. Reemplazaba acá. Papel 2, 65. Nada más. Obtenía acá lo que era cantidad 1 y cantidad 2. Acá, mucho más sencillo. ¿Qué me daba? Cantidad 1 y cantidad 2. Entonces, ¿qué hacía? Solamente reemplazaba acá. Pero si acá me da precio 1, ¿qué es lo que hago? De acá debo despejar. ¿Qué despejo? La X. Y reemplazo. Así obtengo el precio 1 y el precio 2. No sé si está claro eso. O tiene otra pregunta, perdón. Ya, entonces, hasta acá es todo mercado. Más que esto, no le va a preguntar la ingeniería. No va a preguntar impuestos, tampoco subsidios. Eso me comentó. Así que va a preguntar punto de equilibrio, oferta, demanda y elasticidad. Así que sería eso, ¿no? ¿Tienen otra pregunta sobre mercado? Para que hagamos costo, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Así que hagamos lo que es costo ahora. Muy bien. Entonces, hagamos... ¿Qué hicimos hasta el momento? Hasta el momento hicimos lo que han visto. Hicimos esto acá, esto, esto, esto acá. ¿Y qué más? Hicimos esta parte acá. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué seguiría ahora? Seguiría la otra cosa. ¿Qué me falta ahora? Me falta esto acá. Costo fijo inmueble, interés y mano de obra. Así que esto acá lo voy a copiar y empecemos acá. Yo sé que la vivantía ya va a ser muy larga, pero una vez... Esta va a ser la última vivantía. O sea, la última porque ya deberían saber. Va a ser algo fácil. Y si tienen dudas, me preguntan por WhatsApp. Yo les voy a responder ya. Cualquier duda que tengan sobre la materia. Entonces, copio esta parte acá. Acá y hasta acá. Tengo acá esto acá. Y aparte tengo lo que es el cuadro. Entonces, acá lo que va a ser el cuadro. El cuadro que tengo acá lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en la parte de acá. Ahora, esto acá un poco más grande. Y 18. Y ahora esto que sea... ¿Dónde está? Yes. Tengo esto acá. Entonces, ¿Qué es lo que hago ahora? Ya tratamos así. Lo que hago acá es... Debo sacar el costo fijo por inmueble. ¿Cómo hago el costo fijo por inmueble? Entonces, de acá lo más importante es el costo fijo por inmueble. Debo sacar el año de la compra y de cuánto es el valor de la compra. Por lo tanto, copio acá y digo lo siguiente. Acá coloco el año en el cual adquirí el inmueble. Año. Y acá el valor... De la compra. Entonces, tengo eso y ahora hasta acá. Saquemos. ¿Qué saco acá? ¿Cuándo fue que compré el año? Así que veamos qué dice acá. Me dice, se adquiere un local en el año ¿Cuánto? En el año 2019. ¿A un precio de cuánto? A un precio de 70.000 bolivianos. Coloquemos esto por celeste. Entonces, la pregunta. ¿En qué año compré el inmueble? 2020, 19, 18. ¿En qué año? Dicen. 2019. ¿A cuánto lo compré el inmueble? 70.000 bolivianos. Coloco acá. Un valor de 70.000 bolivianos. Nada más eso. Así que esto coloquemos el color rojo. Y así. Y esto de color rojo. Y así. Ya. Entonces, ¿Qué es lo que hago ahora? Yo lo compré en el año 2019. Por lo tanto, lo que hago acá es lo siguiente. Coloco año 2019. O acá coloco, si quieren verlo así. 2019. ¿Y a cuánto lo compré en el valor ese tiempo? ¿Lo compré a cuánto? A 70.000 bolivianos. Entonces, 2019. Coloco acá ¿Qué? 70.000. Por lo tanto, coloco acá 70.000. Estamos viendo. Ahora, ¿Qué es lo que hago acá? El año 2020. Coloco acá el año 2020. Y esto es como mecánicamente. A ver. Coloquemos esto acá. Así que pueden verlo así. ¿Dónde está esta regla? Cuando compré el inmueble, el 2019 se mantiene. Para el año 2020. ¿Qué es lo que hago acá? Voy a ocupar los datos del año anterior. Es decir. Si tengo acá depreciación y tengo plusvalía. ¿Qué es lo que voy a ocupar siempre? Voy a ocupar lo que es plusvalía. Entonces, acá ocupo el dato del año anterior. Que sería el 0.83. Siempre que sea plusvalía, voy a sumar. Siempre que sea depreciación, voy a restar. Acá se va a sumar. Y acá se va a restar. Entonces, para el año 2021. ¿Qué es lo que hago? Ocupo los datos del año anterior. ¿Cuál dato? El dato acá. Y para el año 2022. ¿Qué es lo que hago? Ocupo los datos del año anterior. ¿Y cuál sería? Sería el dato acá. Ahora, como puede usted. Este dato acá. Nunca lo voy a ocupar. Por más que me diga un valor. Esto no se ocupa. Es un dato ficticio. Nada más. Solamente se ocupa lo que son hasta el año 2021. Pero se calcula el 2022. Y ahora coloquemos la formulita. Creo que no lo coloque acá. Busquemos acá el formulario de costo. A ver dónde está. Economía. Dónde está. Costo. 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 Y dónde está el formulario. 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 Lo tengo acá. No tengo Word. Ya. Como pueden acceder el formulario. Siempre que sea costo fijo por inmuebles. ¿Qué es lo que hago? Ocupo esta fórmula acá. Así que copiamos esta fórmula acá. O dámola. Digo lo siguiente acá. La fórmula que se ocupa. Es la siguiente. ¿Dónde está? El valor de la compra. Acá. Es igual a los 100. ¿Vean qué es la fórmula? Veamos. A ver. Me dice. Ah. Uno más menos. Entonces. Esto acá. Coloquemos lo que es ecuación. O todo esto. Lo que es ecuación. Y acá. Coloco lo que es. Uno. Más. Menos. Y acá. Coloco lo que es esto. Acá va a ser uno. O el porcentaje. El porcentaje. ¿De qué? El porcentaje. De depresión o plusvalía. Y sobre 100. Ya. Entonces acá sería. El porcentaje. De depresión o plusvalía. Sobre 100. Y bueno. Esta es la formulita que vamos a ocupar. Tal cual. Con esta fórmula voy a ocupar. Ahora. ¿Cuándo ocupo positivo? Y ¿Cuándo ocupo el negativo? A ver. Tratemos de acomodarlo. Esto que se vaya. Vaya por acá. Y esto que vaya. Acá ya. Y si quieren ver acá el formulario. Coloquemoslo acá. Toda la fórmula. Para que se pueda ver. Entonces. Esto de acá. Ya. Voy a copiarlo. Y lo voy a pegar en la parte de acá. Muy bien. Entonces. Esto de acá. Yes. Y esto. Entonces tengo eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y ahora. Esto por acá. No sé si está más claro. Esto de acá. Esto de acá. Y esto de acá. Ya. En este costo fijo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre que tenga plusvalía. Coloquemos acá. Plusvalía. Va a ir. ¿Qué signo? Va a ir el signo positivo. Signo positivo. Acá. Y bueno. Ahora. Siempre que sea depreciación. Va a ir. ¿Qué? El signo negativo. ¿Dónde está? El color que tenemos acá. Verde. Y va a ser el signo negativo. Eso. Eso no. Y ahora sí. Ahora. Esto. ¿Dónde coloco? En la fórmula acá. Me dice. Valor de la compra. Multiplicado. Uno más menos. Este más menos. Depende. Si es depreciación. O es plusvalía. Y bueno. Acá tengo esto acá. Y esto de acá. Este símbolo de acá. ¿Qué va a ser? Es el porcentaje acá ya. Troquemos esto acá. Más resort. Y bueno. Ya. Entonces. Con esto está más claro que nunca. Con esta fórmula. Voy a empezar a resolver. El año 2019. Siempre que yo compro un inmueble. Lo compro cero. Acá. No sé si perdió valor. O ganó valor. Recién acá. Para el 2020. ¿Qué es lo que hago? Ocupo la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula que dice eso. La fórmula me dice acá. Lo siguiente. Me dice. Uno. Muy bien. Ahora la gran pregunta acá. ¿Qué ocupo acá? ¿El positivo o el negativo? ¿Cómo pueden ver acá lo que estamos haciendo? ¿Qué dijimos acá? Para el 2020. ¿Ocupo qué? El dato del año anterior. Y si tengo acá. Depreciación y plusvalía. ¿Cuál voy a ocupar acá? La plusvalía. Entonces. Coloco acá. Lo que es amarillo. Y la gran pregunta. Coloco acá. Más. O coloco menos. Más. Más. ¿No? ¿Por qué? Porque es una plusvalía. Acá coloco 100. Y acá. ¿Qué coloco? El porcentaje. ¿De cuánto es el porcentaje? 0.83. Esto acá. Es igual. ¿Y eso cuánto le sale? ¿En decimales o en? En decimales. 1,00. 1,01. No, pero todo metido. Todo esto. 70,000. Ay. 7,581. 7,581. 7,581, 71. 81. Ya. Muy bien. Entonces acá es el año. ¿Qué? 2020. Ahora. ¿Qué es lo que hago acá? Muy bien. Debo ir al siguiente año. Así que. Para ir al siguiente año. Coloco acá lo que es el año. ¿Qué sigue después? 2020. 2021. Año 2021. Y acá. ¿Qué valor voy a ocupar acá? Voy a ocupar el valor del año anterior. Es decir. Este valor de acá. Voy a ocuparlo en la parte de acá. Y esto de cuánto va a ser. Ahora veamos. Del 2021. ¿Qué es lo que hago? Ocupo el dato de qué? Del año anterior. ¿Y qué tengo acá? Plusvalido o depreciación. Tengo depreciación. Entonces. Acá que coloco. Positivo o negativo. Coloco el negativo. ¿De cuánto? 0,75. Si ustedes lo pueden calcular eso. ¿Cuánto le sale? 70,000. Acá es 70,000. 71,110. 71,110. ¿Seguro eso? ¿Han verificado? 70,051,64. 70,051,64. ¿Por qué? Porque supongo que acá tengo depreciación. Acá es signo negativo. Debe reducir. No puede aumentar. Acá tenemos el signo positivo. Y acá es signo negativo. Tiene que bajar. Así que quedo acá. Para el siguiente año. ¿En qué año estamos acá? El 2022. Coloco acá. 2022. Y ahora coloco lo siguiente. A ver dónde está. Yes. Acá. Y coloco acá el valor de este año acá. Esto acá. Lo reemplazo acá. Y eso. ¿De cuánto de acá? Veamos. ¿De cuánto del porcentaje? 0,92. ¿Esto es depreciación o plusvalía? ¿Dónde se encuentra? Depreciación. Entonces, sería acá negativo, ¿no? 0,92. ¿Esto cuánto le sale? Por favor, si lo pueden calcular. 69,000. 206,53. ¿Sale eso? Ahí me sale 69,407,16. El resultado de arriba está mal igual. ¿El de acá? Sí. A ver. 70,058,1. Por eso varía el resultado de los demás. 70,000. ¿Cuánto? No, el de arriba. El de acá arriba. Ya a ver. 7,058,1. No. Pero sí que lo ustedes. No. Está bien. Está bien ese. Está bien porque el precio de compra es con 70,000. No, por favor. 70,000, 581. Está bien. Sí, pues van y aumenta el precio. Eso, más que todo. Así que, aunque no crean, ese error acá ha pasado en Santa Cruz, digamos. Sacan diferentes resultados y no es que está mal, digamos. Se tienen que calcularlo con calma. Por ese error ustedes pueden perder la materia, ¿no? Así que háganlo con calma y bueno. Entonces, para hacerlo más didáctico y más fácil, porque no es pura flecha. Se puede entender mejor, digamos. El de acá ocupa el dato acá. Y acá cogemos una flecha. Y ahora acá ocupamos el dato acá. El dato acá, hasta acá. Y de acá hacia abajo. Entonces, ¿de cuánto acá el costo fijo? ¿De cuánto hace el costo fijo por inmueble? Lo siguiente. Acá copio lo siguiente y coloco en la parte acá. Coloco lo siguiente. El costo fijo por inmueble. Acá este costo fijo. El costo fijo acá por inmueble es igual a qué? Es igual a 69.407,16 boliviana. Y ahí se acabó esta parte. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Dónde está este cuadrito? Voy a copiarlo. Y lo coloco acá. Como pueden ver. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no la entendió? Así que esto acá, copiamoslo acá para que se pueda ver. Y a esto damos lo más grande para que puedan verlo. 18. Y así. Erwin, tengo una duda. La parte de la tabla, por ejemplo, si tenemos en el 2021 igual una plusvalía, aumentar una desplusvalía, siempre vamos a tomar en cuenta la plusvalía antes de la depreciación. Si acá tenemos, por ejemplo, pongámosle 0,91. Tengo acá plusvalía y depreciación. ¿Qué es lo que hago? Voy a tomar esta plusvalía. Ocupo esto acá, porque es mi color amarillo. Y voy a olvidarme en la calle aún. Me olvido esto. Entonces, ¿acá qué coloco? Coloco acá lo que es positivo más cuánto. 0,91. Nada más. Si tengo plusvalía. Si no tengo, como estábamos haciéndolo, ¿no? Eso. No sé si está claro o no. Coloquemos acá de saber. Voy a especificar. Acá coloquemos. Siempre que tenga plusvalía. Y depreciación. Depreciación. Debo tomar siempre la plusvalía. Ya. Creo que no está más claro, ¿no? Ya eso. ¿Alguna pregunta sobre este tipo de costo fijo? Ninguna. Está todo claro. Ya. Entonces, pasemos al siguiente. Ahora, esto acá lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Y ahora borremos la pizarra. Está. Esto borrar. Pasemos la otra parte. ¿Qué más sigue? Sigue lo siguiente. A ver dónde está. Ya hicimos el costo fijo. ¿Por qué? Por inmueble. Bien. Esto ya está hecho. Coloquemoslo de color rojo. ¿Qué me falta ahora? El costo fijo por interés. Así que, lo que hago acá es copiar esto de acá. Lo voy a reemplazar acá. Y ahora voy a copiar el enunciado. ¿Qué enunciado? Copiemos este enunciado acá. Esto de acá. Ahora acá. Y ahora lo que hago es esto de acá. Ya. Y voy a copiar este cuadrito acá. Y ahora lo que hago es acá. Está lento. Ahora lo que hacemos acá es esto de acá. Este cuadro. Ya. Y muy bien. Entonces, acá lo que veamos. Coloquemos de tamaño. 18. Ya. Ya. Entonces, este cuadro acá. Lo que hago acá. Y bueno. ¿Qué es lo que hago acá? Este es un costo fijo por interés. Un costo fijo por préstamos. Quieren verlo así. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Este tipo de costo. Debo sacar de cuánto va a ser el valor que voy a prestarme el banco. De cuánto es el capital. Así que veamos acá. ¿Qué es lo que dice? Me dice. Para la adquisición de un local. Se realiza un préstamo. ¿De cuánto? De 40 mil bolivianos. Este 40 mil boliviano. ¿Qué va a ser? Va a ser el capital. El cual me estoy prestando el banco. Así que acá. Si quieren colocarlo así. Colocamos acá. El capital. Del préstamo que voy a prestarme. ¿De cuánto va a ser? Va a ser de 40 mil boliviano. Entonces acá. Copio acá. Y obtengo lo que es el capital. Este capital. Por lo tanto. Coloquemoslo acá. Ahora comienzo a hacer lo que es el tipo de interés. Existen dos tipos de interés. Veamos acá el formulario. Existe el interés simple. Y aparte el interés compuesto. ¿Cómo sé cuándo es simple o cuándo es compuesto? Siempre que me diga capitalizable. Va a ser interés compuesto. Y ocupo la fórmula acá. Siempre que no me diga nada. O se encuentre vacío. Va a ser interés simple. Y ocupo esta fórmula acá. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá. Es lo siguiente. Ya tengo esto. Comenzamos con el primer banco. Copio acá. Y coloco acá. El banco soldado. A ver. Esto lo damos por acá. Para que entre todos. Y esto. Lo metemos por acá. Y este cuadro por acá. Y puedo achicarlo un poco más. No. Esto un poco más grande. Ya. Y ahora. Coloco acá. Lo que es el banco sold. En el banco sold. ¿Qué es lo que tengo? El banco sold acá. Tengo lo siguiente. Tengo el tiempo. Rato. Y como acá. No hice nada. Entonces. ¿Qué interés sería acá? Está en blanco. No hice nada. Sería interés simple o compuesto. Simple. Simple. Si no hice nada. O está vacío. Interés simple. Si hay interés simple. Ocupo la fórmula acá. Entonces. Acá coloco lo siguiente. Lo que hago acá. Lo que es la T del tiempo. Muy bien. Coloco acá el tiempo. ¿Qué más coloco acá? Coloco lo que es el reito. Entonces. Copio acá. Y coloco acá el reito. La R de reito. Nada más. Ahora. ¿Qué es lo que hago acá? ¿De cuánto es el tiempo para el banco sold? ¿Qué me dice acá? Un año. Entonces. ¿Este igual a cuánto? A un año. ¿Y de cuánto es el reito? El reito es 2,1. ¿Qué me dice acá? Porcentaje. Semestral. ¿No? Entonces. Como acá no dice nada. Es interés simple. ¿Qué es lo que hago? ¿En qué fórmula reemplazo? En la fórmula acá. Interés es igual a. A tiempo por reito. Por capital. Sobre 100. Entonces. Ocupo eso acá. Coloquemos acá. Ecuación. De vuelta. No. Acá. Copiamos. Ecuación. Y digo lo siguiente. El interés. ¿Es igual a qué? Es igual. A lo que es el capital. Por el rédito. Por el tiempo. Sobre 100. En ese caso. Capital acá. Es igual. También a C. Al C. Si quieren verlo así. Ya. Bueno. Entonces. Esta formulita acá. Coloquemosla acá. De color rojo. De color rojo. Y color rojo. Todo lo que es con rojo. Son puras fórmulas. Porque ustedes la pueden. Hacer su formulario. Si quieren verlo así. Entonces. Acá. ¿Qué es lo que hagamos? Coloco acá. Esto acá. Es igual. Ahora. Acá. Si yo reemplazo de golpe. Este un año. Acá. Está mal. ¿Qué voy a hacer acá? Siempre que sea interés. Simple. Debo llevar las unidades. Es decir. Debo llevar este año. A semestral. O este semestral. A año. Es indiferente. Pero tiene que tener. Una sola unidad. No puedo reemplazar acá. Con diferente unidad. Entonces. Lo que hago acá. Es un factor de conversión. ¿Qué voy a convertir acá? Voy a convertir. De año a qué? A semestre. Y un año. ¿Cuántos meses tiene? Dos. Doce meses. Muy bien. Tengo acá los meses. Un año. Doce meses. Ahora. Un semestre. ¿Cuántos meses tiene? Para eso acá. En el formulario. ¿Qué hay? Existe la tabla de conversiones. Claramente. Un semestre. ¿Cuántos son? Son seis meses. Muy bien. Y acá. Un año. O cada año. ¿Cuántos son? Son doce meses. Entonces. Ya tengo acá el mes. Ahora. ¿Quiero llevarlo a qué? A semestre. ¿Qué digo acá? Seis meses. ¿Es igual a qué? A un semestre. Por lo tanto. Coloco acá. Coloco acá. Lo siguiente. Digo acá. Seis meses. Igual a un semestre. Y. Eso ustedes lo reemplazan. ¿Y eso cuándo sale? Acá. Por eso se va a ir unidad. Acá que se va. Se va lo que son los años. ¿Con qué? Con los años de acá. ¿Qué más se va? Se va acá lo que son los meses. ¿Con qué? Con los meses de acá. Y así obtengo lo que es semestre. ¿Ya? ¿Es cuándo salió? Dos. Dos. Dos semestres. Dos semestres. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Reemplazo dónde? En la fórmula. ¿De cuánto? Si vas a ir con el procedimiento. ¿El procedimiento acá? Ajá. Porque. Obviamente es que un año es dos semestres. Ajá. También. O sea. Eso digo. Si ustedes creen que pueden entenderlo mejor. Coloca acá. Un año. Dos semestres. Nada más. Igual sabe lo mismo. ¿No? Este paso acá. Como dice. Es opcional. Si uno no lo entiende. O sea. Lo hace. Y si lo entiende. Lo hace directo. No hay problema. Con que saqué. Este dos semestres. Está bien. Ajá. No revisa que hagas paso por paso. Quiere el resultado. Más que todo. ¿No? Entonces. Quedado acá. ¿De cuánto es el capital? De cuarenta mil. ¿No? Cuarenta mil bolivianos. ¿De cuánto es el reito? Dos coma uno. ¿De cuánto es lo que es el tiempo? Dos. Sobre cien. ¿Y eso cuánto sale? Mil seiscientos. Ya. Mil seiscientos. ¿Sesenta? Ochenta. Mil seiscientos ochenta. Ya. Mil seiscientos ochenta. Muy bien. Esto va a ser lo que es boliviano. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que hago después? Ya tengo acá el interés. ¿Qué debo reemplazar? Veamos la fórmula. Debo reemplazar. ¿En cuál fórmula? En el monto total a pagar. Que es igual a qué? Interés más capital. Entonces. Esto de acá. Lo voy a copiar. Y lo reemplazamos de parte de acá. La fórmula me dice acá. El monto total a pagar. Aquí es igual. Interés más el capital. Por lo tanto. Coloco acá. Coloquemos el color rojo. Porque es fórmula. Así. No. Ya. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Lo que hago es. Calcular. Esto acá. Esto es igual. A lo siguiente. ¿De cuánto es el interés? 1680 bolivianos. Muy bien. Copio esa parte acá. Más. ¿De cuánto es el capital? 40.000 bolivianos. ¿Cómo saqué el 40.000? Ese 40.000 es dato. ¿Qué dato? El dato acá. Coloquemos acá. Este 40.000. ¿De dónde es? De amarillo. Ya. ¿Eso cuánto sale? Ahora. 41.680. Acá es 41.680 bolivianos. Entonces. Este es el monto total a pagar. ¿Para qué? Para el banco soldado. Ya hice este banco acá. Coloquemos el color azul. ¿Qué me falta hacer? Este otro banco. De color verde. Entonces. ¿Qué hago acá ahora? Copio esto acá. Y coloco. ¿Qué banco sería después? El banco ganadero. Ganadero. ¿Vieron? ¿Y qué tengo el banco ganadero? Lo mismo. El tiempo. Reito. Y capitalizable. Entonces. Acá. Coloco lo siguiente. Coloco acá. El tiempo. Coloco después. Lo que es. El reito. Y después. Coloco la palabra. Capitalizable. Acá. Y. La parte. De capitalizable. Entonces. La parte. Ya. Esto que va a hacer. Esto copiemos. Acá. Esto es. Bimestral. Bimestral. Entonces. De cuánto el tiempo. El tiempo acá son dos. Semestres. Y de cuánto el reito. El reito acá es. 3,2. Porcentaje. Mensual. Mensual. Entonces. ¿Qué hago acá? Lo que hago acá. Es. Debo llevar las unidades. Pero. ¿Qué unidad? Este semestre. ¿A qué lo voy a llevar? Siempre. Siempre. Que sea capitalizable. Debo llevar. A las unidades. Que me dice el capitalizable. Si acá me dice. Mensual. Lo llevo a mes. Si acá me dice. Anual. Lo llevo a año. Y año. Siempre. A unidad. Que me dice el capitalizable. Ahora. Cuando sea. Interés compuesto. Hago eso. Cuando sea interés simple. No hay acá capitalizable. Acá puedo llevar. Esto a. A semestre. O este semestre. A año. Es lo mismo. No pasa nada. Solamente cuando sea. Interés compuesto. Con capitalizable. Debo llevar la unidad. De semestre. A bimestre. De mensual. A bimestral. Nada más. No sé si está claro eso. Para que comencemos a hacer ahora. Esta parte. Ya. Yo creo que sí. Entonces. Continuemos acá. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá. Es llevar la unidad. ¿Qué digo acá? Un semestre. ¿Cuántos meses tiene? Contiene seis meses. Claramente. Si veo acá. Digo lo siguiente. Un semestre. Seis meses. Muy bien. Lo tengo en meses. Ahora. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá. Es llevar. ¿Qué llevo? Por si acaso. Acá se va a ir unidad. Acá se va a ir lo que son. Semestre. ¿Con qué? Con los semestres. Acá. Semestre con semestre. ¿Qué me queda acá? Acá me quedan los meses. ¿Cómo encuentro el bimestre? Veo acá. ¿Y qué me dice acá? Me dice un bimestre. ¿Cuántos meses tiene? Contiene dos meses. ¿No? Entonces. Entonces. Coloco acá lo siguiente. Dos meses. ¿Es igual a qué? A un bimestre. Y de acá. Se va lo siguiente. ¿Qué se va acá? Se va lo que son. Meses. ¿Con qué? Con los meses de acá. ¿Y eso cuánto me queda? ¿Se lo pueden calcular por favor? ¿Seis bimestres? Seis bimestres. Nada más. Así obtengo lo que es bimestres. Ahora. ¿Qué es lo que hago acá? Este. Este reito acá. ¿Debo llevarlo de qué? De mensual a qué? A bimestral. Entonces. ¿Qué es lo que hago acá? Copio acá. Lo que es. Lo siguiente. Un bimestre. ¿Cuántos meses tiene acá? ¿Cuántos meses tiene acá? Un bimestre. Tiene dos meses. Entonces. ¿Qué digo acá? ¿Dónde coloco los dos meses? Coloco acá dos meses. Un bimestre. O a lo contrario. ¿Dónde tiene que ir el mes? ¿Y dónde tiene que ir el bimestre? ¿Arriba el dos? ¿O abajo el dos? Abajo el dos. ¿Acá? Arriba. Dos meses. Un bimestre. Al revés. Al revés. ¿Por qué al revés? Porque si coloco así abajo. No se puede simplificar unidad. Coloco acá dos meses. ¿Igual a qué? A un bimestre. Nada más por eso. Entonces. ¿Qué se va acá? Acá se va lo siguiente. Se va acá lo que son mensual o meses. ¿Con qué? Con los meses de acá. ¿Y qué me queda? Bimestre. ¿No? Si ustedes lo pueden calcular. ¿Eso cuánto sale? En fracción. 6,4. Ya. Eso en decimal. ¿En fracción cuánto sale eso? 32 sobre 5. Muy bien. Acá coloco 32 sobre 5. Acá por favor trabajemos con el tema de. Más que todo el tema de. Fracción. Esta parte. Coloco acá. ¿Porcentaje qué? Bimestre o bimestralia. Entonces. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es reemplazar. ¿En qué fórmula? En la fórmula acá. En esta pequeña fórmula la voy a reemplazar. Y eso copiémoslo en la parte acá. Muy bien. Ya. Ahora lo que hago acá es. ¿Dónde está? Ecuación. Ya. Acá va a ser lo siguiente. 1. ¿Qué es la fórmula? 1. Acá coloco lo que es el reito. Acá coloco lo que es 100. Y acá lo coloco lo que es el tiempo. Ya. Creo que está por ahí. Entonces. Reemplazo en la fórmula acá. Ahora todo esto copiémoslo en ecuación. Para que se vea mejor. Muy bien. Y ahora. Esto de acá. Muy bien. Ahora sí. Esta es la fórmula. Voy a colocarla de color rojo. Esta fórmula de color rojo. ¿Dónde está? Y. Más grosor. Ya. Lo que hago que es. Reemplazar en la fórmula. Lo reemplazo en la fórmula. Y reemplacemos. ¿De cuánto es el capital? El capital era de 40.000. Este 40.000 acá. Lo voy a copiar en la parte de acá. ¿De cuánto es el reto? El reto es de 32 sobre 5. 32 sobre 5. ¿De cuánto acá sobre 100? ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo es de 6. Y bueno. Si ustedes lo pueden calcular. ¿Eso cuánto le sale? Y esto coloquemos de color negro. ¿Pueden calcular por favor? ¿Eso cuánto sale? 58.037 58.037,64 Entonces, ¿alguien puede confirmar por favor los cálculos? Sí, también Muy bien, entonces este es 58.037 Perfecto Este va a ser boliviano La gran pregunta ahora ¿Cuál es mi costo fijo por interés? ¿Cuál sería? ¿Cuál de este o este acá? El costo fijo por interés siempre va a ser el menor monto total a pagar Es decir, entre el primero y el segundo, ¿cuál es menor? Acámoslo acá así Esto así, para que se vea mejor Y ahora esto acá Y esto en la parte de acá abajo Ya Entre el primero y el segundo Es decir, esto podemos hacer Blanco sol Blanco sol, ¿no? Para que sea mejor Hámoslo así Para que se pueda entender mejor Esto acá y esto acá y esto acá voy a cortar Y esto acá, piquémoslo acá Ya tenemos esto acá Y ahora esto, piquémoslo acá Y ahora esto, piquémoslo acá Como pueden ver, entre el banco sol y el banco ganadero El menor es el banco sol, digamos Porque tengo un menor de amor Por lo tanto, cuál sería mi costo fijo por interés Siempre el menor Así que acá coloco un bien ¿Por qué? Porque es el menor de amor Acá, ahora acá saco otra línea recta Y esto dámoslo un poco más grueso Y este que es mayor No Así que acá coloco lo siguiente Coloco una X Y dámoslo un poco más grueso Entonces, el costo fijo por interés es el banco sol El de acá ¿Alguna pregunta sobre este costo fijo? Ya Creo que con eso está más claro Y esto, color negro Ya Duda, pregunta sobre el costo fijo por interés Siempre escojo el menor ¿Está claro? ¿Alguien no lo entendió? ¿Quieres que lo explique de vuelta? Clarísimo Y pasemos al siguiente Como pueden ver, escogemos el menor Yo llegué a hacer largo Así que con esto ya estamos por acá Ahora ¿Qué más me falta ahora? Me falta lo siguiente A ver dónde está ¿Qué hicimos hasta el momento? Hasta el momento Donde está acá Ya hicimos toda esta parte acá Así que colquemos esto de color Todo esto acá ya está hecho De color naranja Me falta esto acá Así que este costo fijo por mano de obra Por lo tanto, copio esto acá Esto lo coloco en la parte de acá Y ahora copio esta parte de acá Muy bien Y esto acá Ya esto por hasta acá Perfecto Ahora tengo eso La gran pregunta que me hago ahora ¿Qué voy a hacer acá? Siempre que sea mano de obra Siempre hago un pequeño cuadro Un pequeño cuadro de lo siguiente A ver Dónde está La tabla Dibujar Que tenga esto A ver Uno, dos, tres Sueldo Total cinco Cinco por tres Ya Entonces acá Coloquemos este cuadro Sin relleno ¿Qué coloco acá? Siempre coloco acá lo que es la cantidad Coloco acá la cantidad Acá coloco lo que es el trabajador O el empleado Coloco acá lo que es su sueldo Coloco acá lo que es el factor Y coloco acá lo que es el total Entonces está acá el total Ahora ¿Qué coloco acá? En cantidad Hay casos que ya me da de golpe ¿Se acuerdan lo que les mandé por WhatsApp? Lo que les mandé Le decía esto acá Le daba cantidad Trabajador Y sueldo ¿No? Ya les daba este cuadro acá Pero hay casos que me da así Pura letra Así que le damos ¿Qué dice acá? Me dicen Se cuenta con el siguiente personal Una cajera Muy bien Coloquemos de color amarillo ¿Qué más? Una cocinera Coloquemos de color verde ¿Qué más? Aparte Un guardia Coloquemos de color verde celeste ¿Qué pasa acá? Todos bien trabajando Un momento Por favor tengo una llamada entrante La Inge Montoya El que me dice Vamos a conectarnos En otro enlace Vamos a conectarnos